Este video está dedicado a Ranma Sykes, quien esperó este video por 9 años. Lamento mucho haberme tardado tanto. Todo ser humano es único, o al menos creemos que no pueden existir dos personas iguales en el mundo. ¿Pero qué pasaría si encontráramos a una persona idéntica a nosotros, que vive una vida completamente distinta? ¿Qué se sentirá encontrar a nuestro gemelo en la pintura de un museo? La idea de encontrar a alguien sorprendentemente parecido a nosotros, hasta el punto de que no puede ser una casualidad, sino que pareciera que estamos observando nuestro propio reflejo, ha sido frecuente en la literatura y el cine. Quizá porque tiene algo de misterioso y terrorífico. Descubrir nuestros propios rasgos en los de un desconocido que podría en cualquier momento intentar suplantarnos y comenzar a vivir nuestra propia vida. ¿Acaso no te parece algo terrorífico? Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Doppelganger. El doble maldito. Dentro del mundo de los fenómenos paranormales, existe uno que es demasiado extraño y tenebroso. Imaginemos que todos tenemos o hemos tenido un doble en algún lugar del mundo que es idéntico a nosotros. Es nuestro gemelo malvado, que el encontrarnos con él significaría la muerte. A este fenómeno se le llama el doppelganger, o el doble fantasmagórico. Doppelganger es el vocablo alemán que significa doble andante. Es el doble fantasmagórico de una persona viva. Esta palabra la podemos ver acuñada en su forma más antigua por el novelista John Paul en 1796, cuando argumentaba que doppelganger es aquel que camina al lado. Los doppelgangers son la aparición tanto física como fantasmal que tienen formas idénticas de alguna persona, y puede presentarse en figuras del pasado o el presente, abarcando el fenómeno de la bilocación, es decir, estar en dos sitios a la vez. Uno de los ejemplos más famosos del doppelganger se encuentra en el cuento de Edgar Allan Poe, William Wilson. En esta historia el protagonista conoce a su doble de niño, el cual le sigue insistentemente y le causa problemas en su vida. Cuando el protagonista intenta hacer cosas malas o poco éticas, el doble intenta detenerlo, pero en un arrebato el protagonista mata a su doble. Pero se da cuenta de que es un reflejo. De su propio yo. Otros autores que retomaron el concepto del doble sobrenatural fueron Fyodor Dobstejovsky en El doble en 1846 y el escritor alemán de cuentos fantásticos A.D.A. Hoffman en Los aliciares del diablo de 1815-1816. Algunas historias de este fenómeno han quedado registradas para los más miedosos. Ejemplo de ella es la de la mujer francesa de 32 años, llamada Emily Sash, que a mediados de 1800 era maestra en una exclusiva escuela para niñas en Letonia. Según recogió el escritor Robert Dale, que a su vez había escuchado la historia, un día de 1845, mientras Emily escribía en la pizarra, su doble apareció a su lado y copió con precisión cada movimiento de la mujer, mientras las alumnas observaban el fenómeno. Si esta historia es real, es justo preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de un fenómeno así? Guy de Manspan también aseguró que se había inspirado en una extraña experiencia con su doppelganger para escribir Louis, en la que su doble le habría dictado la historia. De hecho, se ha sugerido que estas extrañas visiones que tuvo en vida podrían haber estado causadas por las sífilis que sufría. Aunque sin duda, el fenómeno más triste de este tipo es el contado por el poeta inglés, John Donne, quien afirmó haberse encontrado con el doble de su esposa sosteniendo un bebé en París. La visión habría sido extremadamente funesta, pues su mujer se encontraba embarazada en aquel preciso momento y habría dado a luz a un niño muerto. Por supuesto, la veracidad de este relato, que también compartió el escritor Isaac Walton, ha sido puesta en entredicho. Pero no todos los dobles son inmateriales. En el libro Ripley's Ghost Stories, página 30 y 33, nos narra la historia del doble del rey. Resulta que el 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia llegó a la ciudad de Monza y al parar en un restaurante se encontró con el propietario, que era idéntico a él. Al conversar sobre su impresionante parecido, se dieron cuenta que ambos habían nacido un 14 de marzo de 1844. En la misma ciudad, los dos habían casado un 22 de abril de 1968 y ambos con una mujer llamada Margarita. Y ambos le habían puesto a su hijo el nombre de Victorio. El rey se retiró y al día siguiente, después de cenar, mandó traer a su doble. La sorpresa fue mayúscula cuando se supo que aquella noche había muerto en un accidente. Momentos después, se escucharon detonaciones que le dieron muerte también al rey Humberto I. El anarquista Gaetano Brecci le quitó la vida con un revólver. Estos dobles malvados pueden llegar también a atormentar a sus dobles buenos. Se dice que si un familiar tuyo ve a tu gemelo malvado, significa que se avecina una terrible enfermedad. En la pintura titulada Presencia inquietante de 1939, la surrealista Remedios Varo plasma este espectrante ser. Incluso en la serie de los Simpson, existe un capítulo donde Bart Simpson tenía un doble llamado Hugo, que supuestamente había permanecido escondido en el sótano y era malo. Por supuesto, ¿o al final el malo era el propio Bart? En 2011, el actor Nicolas Cage fue noticia, y no por sus espectaculares actuaciones, sino por entrar en este mundo misterioso de lo desconocido al ser señalado como un vampiro. Todo comenzó cuando Jack Moore, un coleccionista de fotografías antiguas, puso a la venta en eBay la siguiente imagen que demostraría, según él, que Cage era vampiro. Esto por su increíble parecido. Nicolas Cage negó en la televisión estadounidense que sea un vampiro. No bebo sangre, y la última vez que me miré en el espejo, vi mi reflejo. Dijo en tono de broma, en febrero del 2012, en el programa Late Show by David Letterman, de la CBS. Caso idéntico fue la venta de una foto de 1860, donde se demostraría que John Travolta también sería un vampiro, un reencarnado, o un viajero en el tiempo. Quizá estas fotografías solo sean un fraude, o quizá un fenómeno del doppelganger. Por tanto, hay algo paranormal en encontrar a tu gemelo malvado, y el miedo de que tu peor enemigo, y aquel que pueda destruirte, se hace en realidad tú mismo. Mi nombre es Oxlade Castro, y deseo te haya gustado este misterio. Por favor, déjame tu opinión, y suscríbete al canal. Comparte el video con tu conocido, con el rostro más común, quizá no sabe sobre esta leyenda. Puedes apoyarme suscribiéndote a mi Patreon, para que puedas seguir subiendo este tipo de contenido, porque estoy seguro que en el siguiente video, te sorprenderé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!